Internationals on the art for reggae beat, now my selector, come down! Clave, clave, todos los detalles, si quiere gozar solo tienes que llamarme, soy un chico humilde, soy un chico amable, yo la trato bien y eso ella lo sabe, ella me acaricia hasta quiere besarme, luego su papá y su mamá quiere casarme, tengo que correr, yo tengo, tengo que escaparme, a veces puedo hablar, a veces tengo que callarme. Lontan tengo las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional, Toki tiene todos los detalles, en Lontan tengo las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional, Toki tiene todos los detalles. Yes, la llave, sí, tengo la llave, tengo la llave, la clave y todos los detalles El que a mí me reta yo lo pongo en la calle, métete conmigo bien caro, eso te sabe Soy noble, amable y bien admirable, trataron de pararme, trataron de agarrarme Corro, corro, corro y no, no quiero pararme, parece masoquista otra vez, tengo que darle Eso ya amaneció, soy el intocable, Toki el necio y todo lo sabe De Lontain tengo a las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional Toki tiene todos los detalles, como ven Lontain tengo a las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional Toki tiene todos los detalles, tengo la llave, clave, todos los detalles Si quieres cruzar tu no tienes que llamarme, soy un chico humilde, soy un chico amable Yo la trato bien y eso ella lo sabe, ella me acaricia hasta quiere besarme Luego su papá y su mamá quieren casarme, tengo que correr yo tengo, tengo que escaparme Tengo que hablar a veces, tengo que callarme Lontain tengo a las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional Toki tiene todos los detalles, como ven Lontain tengo a las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional Toki tiene todos los detalles, tengo la llave, si, tengo la llave, tengo la llave, la clave y todos los detalles El que a mi me reta yo lo pongo en la calle, métete conmigo y encaro eso que sale Soy noble, amable y muy admirable, trataron de pararme, trataron de agarrarme Corro, corro y corro y no pueden pararme, por ese masoquista otra vez tengo que darle Hablo de Ness y los sensacionales, Toki es necio y todos lo saben Lontain tengo a las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional Toki tiene todos los detalles, como ven Lontain tengo a las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional Toki tiene todos los detalles, bueno Lontain tengo a las llaves, brincando en todos los bailes, ella dice que soy excepcional Toki tiene todos los detalles, como ven Longtime tengo a las llanes, brincando en todos los bailes Ella dice que soy, excepcional, Toki tiene todos los detalles Si tengo la llave, si, tengo la llave, tengo la llave, la clave y todos los detalles La llave, si, tengo la llave, tengo la llave, la clave y todos los detalles De Longtime tengo a las llanes, si